Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Musos de pollo, paquete de 10 libras, 39 centavos la libra. Chuletas de cerdo, corte centro, 1.49 la libra. Costillas para sopa, 3.49 la libra. Guineos verdes, 29 centavos la libra. Tomate Roma, 99 centavos la libra. Malta India, 8.99. Mojo con chita, 3.99. Con muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos. ¡Gracias!